La flor de Sempazúchil Tras preparar su tierra durante dos o tres meses, los productores de flores del Valle de Tisla en Guerrero dicen que esta vez tuvieron que batallar con una plaga que afectó la flor de Sempazúchil, que mancha los pétalos de color negro, por lo que algunos ya no pudieron venderlas. Roberto Tizapa de la Cruz, de 50 años, desde hace 25 años se dedica a sembrar la flor de Sempazúchil, terciopelo, así como maíz y jícama. Antes del 9 de agosto hay que sembrar, cuando pasa el desfile aquí de Vicente Guerrero hay que sembrar antes, ese es el terciopelo. En comparación con el año pasado, sembró menos, y parte de ello se debió a la plaga por la que tuvo que invertir en químicos para salvar una fracción de su plantillo. Ya nomás estamos esperando que lleguen los clientes, entran las camionetas aquí, llegan las camionetas y nos piden tantos rollos y órale, buscamos gente para que ese ratito, tales horas vengo por unos 50 manojos, ya tenemos que tenerlos listos para ese rato cuando vienen. Después del 3 de noviembre, la flor de terciopelo se empieza a secar y su tallo se torna negro, mientras que la flor de Sempazúchil, que no se logró vender, es puesta a secar y la semilla se utilizará para el próximo cultivo. Con información de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, e imágenes de Adriana Covarrubias y Jessica Espinosa, Notimex.